Música Música La chula, la chulada de esta tierra Muele más, muele más, sabe el maíz Un milagro, un milagro de tus manos Amarillo, amarillo, brillo, vi Entená, entená te lleva de oro De oro tierno, de maíz Entená, entená te lleva de oro De oro tierno, de maíz Música Ya acabó, ya acabó mi sufrimiento Ya no hay mal, no hay mal que dure cien años Palomita, palomita, vuela y dile Que yo ve, que yo beso aquí sus manos Palomita, palomita, vuela y dile Que yo ve, que yo beso aquí sus manos Palomita, palomita, cata un milagro De la masa del humo, de comar Tú que ves, tú que bebiste mis lágrimas De gra, de gra, de granitos de cristal Palomita, palomita, cata un milagro De la masa del humo, de comar Tú que ves, tú que reviste mis lágrimas De gran, de gran, de granito de cristal Vi milagros, vi milagros de esta tierra De mujeres que sus manos se alimentan La que invita, la que invita aunque nada tenga Y pelea por las cosas que sí son buenas La que invita, la que invita aunque nada tenga Y pelea por las cosas que sí son buenas Palomita, acá da un milagro De la masa del humo de este comal Tú que ves, tú que reviste mis lágrimas De gran, de gran, de granito de cristal Palomita, acá da un milagro De la masa del humo de este comal Tú que reviste mis lágrimas De gran, de gran, de granito de cristal De gran, de gran, de granito de cristal De gran, de gran, de granito de cristal De gran, de granito de cristal De gran, de granito de cristal